¡Vamos a hacer cardio, Valdito! Sí, hoy tenemos un trabajo de cardio con escalerita. Vamos a trabajar un poco de piernas, ya que siempre es un músculo muy grande, entonces quema muchísimas calorías. No hace falta tener escalerita, puede ser, por ejemplo, dibujar con tiza el suelo. O la baldosa. O la baldosa o armar así de forma casera, de repente no hace falta ir a comprar esas cosas. Muy bien. Antes de empezar, permíteme, le quiero agradecer a Tuzel, Paraguay. Miren qué lindo mi atuendo. Medio sexy, ¿verdad? Tiene como un cortadito. Muchísimas gracias por la venida. Voy, Yanny. Me dijiste que estoy más delgada. Sí, están mucho más flacas, Yanny. Ando corriendo. Es el trabajo de Alito Fidelos Martes también. Bien, vamos a hacer una fila acá, chicas. Vamos a poner uno detrás mío. Vamos a ir empezando el calentamiento. Vamos a hacer 30 segundos de trabajo, ida y vuelta. ¿Está bien? Si me siguen, dale, me siguen, chicas, dale. Levantando cortito, eso por tiempo, dale. Uno y uno, vamos. Eso, sigue. Por tiempo, vamos. Sigue, 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 sigue. Eso, dale, Dani, dale, vení, dale, Dani. Sigue. Dale que falta poco. Dale, dale. 30 segundos de trabajo, vamos. Sigue. 3, 2, 1, nos ponemos en fila. El segundo trabajo que vamos a hacer es adentro, afuera, adentro, afuera. ¿Está bien? Es adentro, afuera, adentro, afuera. ¿Está bien? 3, 2, 1, va. Si me siguen, dale. Dale, sigue. Eso, vamos. Bien ahí, bien ahí, vamos. 30 segundos de trabajo. Sigue. Que queden esas piernas. Sigue. Eso. Dale que estamos haciendo cardio y coordinación. Vamos. Sin pisar la línea. Dale que falta poco. Última vuelta. Dale que va por tiempo. Último, chicas. Dale que. Última vuelta. 5, 4, 3, 2, 1. Aflojamos un poquito. Bien. Estamos trabajando coordinación. Un poco de cardio. Ahora vamos a trabajar las piernas. Dani desapareció, abandono de la cocina. ¿Bien? El otro que vamos a hacer solo afuera. Flexión. Cierro. Afuera. ¿Está bien? Arrancamos en 5, 4, 3, 2, 1. Avanzo. Dale. Sigue. Sigue. Chicas. Eso. La espalda recta y voy. Sigue. Eso. La espalda recta y voy. Hacemos cardio. Y trabajamos las piernas. Dale que. Sigue. Sigue. Dale que, Dani. Bien. Estamos esperando. Eso. Una vuelta más. Sigue. Avanzo. Eso. Dale que vamos a ver la intensidad que ya termina. Eso. Última vueltita. Eso. Yo le espero a la chica. Dale. A ver. Eso. Dale, Dani. Avanzo. Vamos a ser trampitas. Dale. Eso. Bien ahí. Eso. Bien. Le vamos a esperar a Milce. El otro trabajo que vamos a hacer, Dani, es Milce. Adentro, afuera. Adentro, afuera. ¿Está bien? Por tiempo vamos a ir respirando. Vamos a tomar un poquito de agua. Y empezamos. Eso. Despacio. Dale, si me siguen. Adentro, afuera. Dale. Eso. Bien. Sigue. Eso. Wow. Vamos. ¿Qué? Es un ejercicio de cardio y de coordinación. Es normal que falta oxígeno, pero eso es lo que estamos queriendo. ¿Está bien? Y en la chica ahí, una vuelta más. Eso. Sigue, sigue. Vamos a elevar la frecuencia. Eso es lo que estamos queriendo. Vamos. Sigue. Eso. Bien. Respiramos. Dale. Adentro, afuera. Eso. Venga. Bien ahí. Eso. Bien las chicas. Bien. Están bien en Milce. Eso. Bien. Respiramos poquito. Estamos trabajando las piernas. No importa si es que falta oxígeno. Eso es lo que estamos queriendo para elevar la frecuencia y así quemar muchísimo más calorías.